Había muchos golpes en el pie, en la cabeza, en todos lados, pero cuando te llevas los tres puntos sabes mucho mejor. El trabajo del equipo ha sido muy bueno, veníamos de una dinámica un poco rara y hoy el equipo ha trabajado muy bien en conjunto. Se nota a lo mejor el trabajo del Epe y mío por arriba, pero el trabajo de todos. Sí, yo creo que, si miras en general, yo creo que es el partido más completo que hemos hecho. Hemos controlado el partido a través del balón, hemos tenido ocasiones, nos encontramos con un gol que es bueno, no gol nuestro, pero entró y nos llevamos los tres puntos. Sí, estábamos hablando durante la semana que tenemos ahora una semana de parón y que era importantísimo llevarnos los tres puntos para irnos con una buena dinámica y volver con más fuerza. Bien, yo creo que hemos estado bien, al principio nos costó entrar a los tres o cuatro primeros partidos, después tuvimos la raya esa tan buena que tuvimos que sumamos muchos puntos y ahora no estábamos tan bien, pero firmo acabar la temporada en la posición que estamos ahora. Mejorarla, sí, ahora llevamos, no sé si 24 o 25 puntos, hacer más que lo que hicimos en la primera vuelta y salvar la categoría. Sí, la verdad que esa era la jugada, ya, al primer palo para lo que pueda pasar y ha salido bien. Sí, la verdad que hemos estado muy comprometidos hoy, el Racing de Ferro solo creaba peligro el balón parado y el saque de banda y hemos estado muy bien todos, la verdad. Sí, he visto a mi equipo bien desde el minuto uno, yendo por la victoria, al final llegó tarde, pero se insistió desde el primer minuto y he visto al equipo muy bien. Y la verdad que sí, para irnos tranquilos, a celebrar ahora con la familia esta semana de descanso y una semana otra vez a competir. Hombre, creo que este grupo es bastante fuerte, bastante complicado, yo creo que lo hemos sabido llevar bien. Y esta victoria ante el último partido del año, yo creo que nos tiene que hacer con confianza para lo que viene ahora. Para el año nuevo, pues seguir ganando, seguir compitiendo, que lo demás vendrá solo. Sí, pero ellos saben a lo que juegan, ellos son gente de arriba del norte, que sabe que metiendo balones, buscando a Juan Antonio arriba e intentando que de segunda jugada poder propiciar esos factores. Y como son gente muy alta, muy corpulenta, de mucho trabajo físico y además saben cubrir bien el balón, pues su juego lo hace a dos toques, balones arriba y a aguantar y que la segunda línea camine. Por eso lo sabíamos, teníamos que marcar muy bien a este hombre, creo que lo hemos hecho bien y dentro de eso, como bien dices tú, hemos querido jugar, hemos querido llegar, hemos querido buscar por bandas, dos a uno y tal. Quizá nos faltó un poco de levantar un poquito más la cabeza a la hora de centrar esos balones, porque Jesús, por ejemplo, tuvo una que la echó atrás porque le dijeron atrás cuando tenía dos en el remate. Ese tipo de cosas hay que observarlo, levantar siempre la cabeza. Pero el esfuerzo de los chavales no ha sido fácil, de encima hemos tenido un problema, un cambio menos, porque hemos tenido que hacer un cambio forzado. Son tantas cosas que evidentemente hay que aplaudirle a los jugadores y en este caso desearle una buena vacación es que se lo merece. Aún no me han dado la valoración al médico, pero bueno, ha sido algo en el tobillo que está algo inflamado, tengo que ver ahí a ver si hay que hacer alguna prueba o no. Bueno, siempre, tú sabes que soy un inconformista, siempre quieres más, quieres estar más arriba, quieres ganar todos los partidos y no es fácil. Pero con todos los problemas que hemos tenido, la Unión Deportiva de las Palmas, cuando digo la Unión Deportiva de las Palmas me estoy refiriendo en el tono general de todos los equipos, incluido el primer equipo. Lo que hemos aportado, dónde está también el primer equipo y toda esta serie de circunstancias, yo creo que es un éxito importante. Sí, quizás tardó al principio en sacar las tarjetas un poco y luego las hemos recibido nosotros, es lo que dices tú. Aunque yo no considero que haya hecho un mal arbitraje en el cómputo general del análisis de las tarjetas, posiblemente no repartió de la misma manera, pero no he visto que tuviera jugadas de peligro, jugadas forzadas, situaciones que haya podido ocasionar algún problema, creo, no lo sé. Quizás ustedes a lo mejor que están más tranquilos ahí, yo estoy un poquito más activo en el otro lado, pues a lo mejor vieron o vieron alguna cosa que yo no he visto, pero en el partido se desarrolló con un equilibrio y sí es verdad que nosotros hemos propuesto más que ellos y creo que somos merecedores a marcar un gol, sí. Todo a nivel general, que todo camine bien, desde el primer equipo hasta el último, que la gente sea feliz, que el que no tiene para comer, que podamos aportar todos y seamos un poquito más dentro de la sociedad, más humildes, más compañeros, más grandes. Eso es lo que el mundo cambie en algún aspecto y en el aspecto de que todos tengamos algo y que estas navidades nadie pase miseria en algún aspecto.